Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Janina Neine, esto es Noticias Whisky Lucan. ¡Comenzamos! Con la entrega de una ambulancia para atender emergencias avanzadas y equipamiento para bomberos, se reitera el compromiso con los whisky luquenses. Agradecerles todo el trabajo, todo el empeño, toda la pasión que ponen todos los días en los servicios, los whisky luquenses estamos en sus manos y por eso de verdad, de corazón, se los agradecemos mucho. El día de ayer fuimos reconocidos en el número dos del país de la confianza de los ciudadanos hacia el presidente municipal que es el gobierno y esto es un logro de cada uno de nosotros. Yo les quiero pedir seguir trabajando de la misma manera, con el mismo empeño, con la misma pasión de seguir siendo los mejores calificados, somos el mejor equipo y lo vamos a seguir siendo. El presidente, siempre preocupado por nosotros y por la ciudadanía, hizo entrega de esta ambulancia de urgencias avanzadas. Cuenta con equipo que las otras ambulancias básicas no cuentan, como es por ejemplo el monitor de fibrilador con electrocardiograma. En ese botiquín tenemos equipo de vías aéreas avanzadas para intubar a los pacientes. Todo el equipo, como podrán ver, es el tope de gama en calidad y en tecnología. Tenemos la capacidad suficiente para apoyarles en lo que sea necesario. Obviamente al centro de mando les apoyan con ambulancias, bomberos, policía, vialidad, protección civil. Lo que necesiten se le da atención inmediato. Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública en Xonacatlán. El presidente municipal Enrique Vargas del Villar estuvo presente y esto fue lo que señaló. De parte del gobierno federal, ¿qué programa de prevención se está bajando en los municipios? Es que yo, en el municipio de Huesquilocam, no he tenido ningún programa de prevención del gobierno federal. En la seguridad no hay tema de colores ni de partidos políticos, porque no lo debemos hacer, porque es la exigencia número uno de los ciudadanos a exigir más recursos para la seguridad pública de los municipios. El informe de la Comisión Edilicia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano fue uno de los temas más importantes durante la vigésimo tercera sesión ordinaria de Cabildo. Más de 5.000 jóvenes se dieron cita en la fiesta del siglo, gracias a la maestra Romina Contreras, presidenta de Deep Whisky Lucan. Ellos recibieron conferencias sobre los riesgos del alcohol y las drogas, entre otros temas. Estas han sido las noticias más relevantes de los últimos días. No dejen de seguirnos, mi nombre es Yanina Neine, llevando hasta ustedes lo más sobresaliente de Whisky Lucan. ¡Gracias!